Para convertir esto en una fracción mixta nos preguntamos a ver el de abajo, 2 multiplicado con qué número me acerco a 83 pero sin pasarme, como está un poco difícil conviene dividirlo así que vamos a dividir así entre el de abajo, como este primer número es mayor que el de adentro significa que se alcanza así que 2 multiplicado con qué número me acerco a 8 sin pasarme por 4 exacto da 8 así que así debajo para restar 8. 8 menos 8 es 0 y baja el 3, 0 a este lado no vale nada así que lo borramos y queda 3, así que 2 multiplicado con qué número me acerco a 3 por 1, 2 por 1 es 2, así debajo restamos y queda 1 y como ya no hay número que baje ahí termina. El 41 que quedó en el cociente viene a ser el entero, el 2 que está ahí abajo permanece abajo y el 1 que quedó por acá viene aquí y listo.